En estos precios instantes, pues las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara entregan al ciudadano hondureño Javier Marín González, quien fue capturado a principios del mes de octubre en el sector de San Ignacio, por supuesto delito de distribución de fentanilo en los Estados Unidos. En este momento podemos observar que la Policía Militar de Orden Público, junto a agentes del Instituto Nacional Penitenciario, entregan al ciudadano hondureño de 25 años de edad y que hoy será trasladado hacia Palmerola, donde será entregado a las autoridades norteamericanas. Javier Marín González, de 25 años de edad, lo supone responsable de destruir fentanilo en Estados Unidos y es solicitado por la Corte Norte de California. Ahí podemos observar al momento que el equipo de la Policía Militar de Orden Público entrega al ciudadano hondureño a los agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Muchas gracias, coronel Hernández, el coronel también. Muchas gracias a todo el equipo de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. En este momento ya lo trasladan hacia Palmerola, donde a eso de las 9 de la mañana serán entregadas las autoridades norteamericanas y quienes lo van a trasladar hacia la Corte Norte de California por este supuesto delito de fentanilo. Así les informamos desde el Centro Nacional Penitenciario de Támara, al momento que es trasladado hacia Palmerola Javier Marín González. 25 años de edad fue capturado a principios de octubre y hoy, 23 de octubre, es trasladado hacia los Estados Unidos. Junto a José Oseguera, Gerson Ávila, Alan Godoy y Don Mario Baradona, retorno con ustedes.